Hola mis queridos amigos, tenemos información reciente en donde se rajan prácticamente todos los mandatarios de Latinoamérica, excepto uno que ustedes muy bien conocen, pero esto antes para que ustedes conozcan, tiene incluido al hoy santo patrono de los paras para que usted tenga buen conocimiento y se hace a través de la página punto org de el directorio legislativo, quien dice que es una organización apartidaria e independiente que hace más de 10 años, dicen ellos, promueven el fortalecimiento de los sistemas democráticos de América Latina. Ante esos datos entonces comencemos con la información reciente de este ranking en donde tenemos la siguiente información para que usted pueda estar bien informado. Mírenlo ahí, ustedes ya saben quién es, es el hombre fuerte de Latinoamérica que cuenta con un 90% de aprobación bajo el mandato que tiene actualmente y que por supuesto le da la vuelta al mundo y ahorita vamos a ver datos y continuará siendo el que tenga el mejor ranking a nivel internacional. Luego de esto vamos a contar entonces con el hombre honorable de la República Colombiana, quien cuenta solamente con un 36% y eso que subió un poco para que lo tengan en cuenta, subió un poco, pero cuenta nada más con un 36% de aprobación. El hombre que se queda en las tablas, quien es Gustavo Petro y que dicen que en cuanto al presidente de Colombia, el análisis indica que Petro se ha visto atrapado entre denuncias de corrupción y tensiones con sus aliados, lo que ha aumentado sus cifras de desaprobación hasta el un 58% según los datos. Ahora, continuando con el ranking de los honorables presidentes latinoamericanos, pues entonces vamos a darles también a conocer los otros datos que tenemos en este momento y ustedes pueden ver ahí cómo el señor Lula da Silva cuenta con tan solo un 56% de aprobación en imagen individual, pero tiene una brecha porque su gobierno tiene a tan solo una aprobación del 37% y ahí en adelante tenemos entonces al señor Anlo, quien se ha podido sostener bajo cinco años de mandato socialista en el país mexicano con un 66% y ahí en adelante, pues mis queridos amigos, tenemos información de otros honorables presidentes de los grandes países latinoamericanos, como en este caso sería el señor Gabriel Boric, el socialismo en las tablas, señores, 32% de aprobación nomás cuenta con este presidente que dijo que iba a llegar el cambio al país y realmente le llegó también el cambio, así como le está pasando actualmente a Colombia y luego de esto, pues entonces tenemos a otros presidentes, dentro de ellos también tenemos que dar a conocer a los que hoy representan la democracia a través de partidos de derecha, pero que es entonces Dina Buruarte con un 17%, el señor Guillermo Lanzo en Ecuador con tan solo un 18% y el honorable presidente socialista quien dijo que iba a cambiar al país, que iba a llegar la economía, que iba a llegar la luz, mejor dicho la panacea argentina y es el señor Alberto Fernández, con tan solo un 19% de aprobación nefasto con el cual se va a despedir como uno de los presidentes más ridículamente desaprobados y también mal queridos por la población argentina. Ahora, mis queridos amigos, ya para finalizar y continuar con el informe pues de santo patrono de los reclusos, y digo de los grandes honorables gestores de paz en Colombia, tenemos hoy información reciente y es que el presidente de Colombia ha decidido aumentarle el salario a los honorables congresistas que tiene nuestro país colombiano y entonces ahora pues estarán ganando 43 millones de pesos para que lo tengan presente, es parte de la información en donde se dio a conocer a través de las últimas noticias que inesperadamente el señor honorable presidente de la república, el santo patrono de los paras, firmó un decreto que les da un considerable aumento salarial a los congresistas y se trataría de un incremento del 14.62%, no más, no más, mis queridos amigos, y tenemos para ustedes la información que nos presentaban por acá de esa carta, esa cartica donde el honorable ha firmado para que todos entonces los congresistas tengan la mermelación y un incentivo para poder firmar las reformas de la salud, la laboral, la de la justicia y todas las que se le vengan en gana al presidente de la república y es lo siguiente, vamos a verlo en este momento en pantalla y aquí está, bueno, carta 24 de julio, departamento administrativo de la función pública, decreto número 1219 del 2023, acá dice el desarrollo de las normas generales señaladas de la ley 4 del 92 y el artículo ta ta ta, pues entonces por acá vamos a la parte donde dicen decreta, ¿qué decreta señores? Decreta reajuste y asignación mensual a los miembros del congreso a partir del 1 de enero del 2023, la asignación mensual de los miembros del congreso de la república se reajustará en 14.62% no más, y certificación del reajuste salarial en las oficinas de pagaduría de la honorable cámara de representantes y el honorable senado de la república, pues entonces harían cumplir este honorable impuesto, este honorable aumento que le va a costar muchos impuestos, por supuesto, a los colombianos. Aquí decía el señor Daniel Briseño lo siguiente, entonces, para que lo tengan en cuenta ustedes, el presidente Gustavo Petro acaba de subirle el salario a los congresistas en un 14.62% con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 2023, o sea que le va a llegar un billetico desde enero hasta julio que viene de vengando porque esto es un retroactivo con 43.418.535 pesos que le van a costar muchísimos sudores y sacrificios y levantadas por la mañana, por supuesto, madrugando a todos los colombianos. Este sería el nuevo salario y dice, este sería el nuevo salario de Susana Boreal, Alex Flores y Ahmed Skaf. ¿Qué opina? Por ejemplo, Susana Boreal que prácticamente no ha ido a todas las sesiones legislativas. Además, por aquí decían, uno de los petristas, ¿no? Vamos a verlo grande porque esto se pone interesante. Vamos a verlo aquí. ¿Por qué no le cuenta? Dice, ¿por qué también no dice que el presidente está obligado a firmar ya que es una ley y si no lo hace, lo pueden demandar? Mentirosos y sañosos, chismosos, le dicen a Daniel Briseño. Pues bien, por acá para recordarle entonces al petrista, le dicen lo siguiente. Miren acá. Este era Gustavo Petro cuando estaba en oposición y era senador de la República. Veamos. Qué honorable, qué honorable. En la reforma política aprobada por la Comisión Primera, el Senado venía una fórmula para disminuir el salario de los miembros del Congreso. El Centro Democrático y sus aliados hundieron esa reforma, no permitiendo su discusión en plenaria. Él decía que había que discutir, no seguirles aprobando aumentos salariales a los congresistas. Había que disminuírselos. Pero ahora como ya está en el gobierno y ya está sabroso, o sea, el petro senador versus el petro presidente, las cosas cambian. Y por aquí le dicen a los honorables cuando Duque, para responderle al petrista, cuando Duque subía el salario, vamos a verlo acá, cuando Duque subía el salario de los congresistas por seguir la norma, entonces los petristas decían que era culpa de Duque para favorecer a los congresistas, no, para favorecerlos. Ahora que lo hace Petro, es culpa de la norma y no se puede hacer nada, o sea, lo con delito. Plou, porque por aquí el petrista dice que es lo que le toca hacer, es la obligación del presidente. ¿Por qué no dicen que el presidente está obligado a firmar? Ya que es una ley, porque para los petristas no hay nada que, mejor dicho, pierdan. La que no la pierden, la empatan, ¿no? Bueno, ahora mis queridos amigos, vamos a pasar a una información importante que le ocurrió al honorable socio de Gustavo Petro. Estamos hablando de Nicolás Maduro, quien se encontraba en un desfile naval en Maracaibo y allí fue tratado con lo que ustedes están leyendo ahí en este momento en pantalla. ¡Maduro con tu madre! Así lo recibieron. Ese es el amor que le tienen al honorable socio de Gustavo Petro, mis queridos amigos, y tenemos para ustedes las imágenes recientes de ese evento. Miren ustedes cómo aman al honorable dictador de Venezuela. Miren lo que es ahí, ahí le viene. ¡Miren! 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 Lo repetimos, ese es el amor que le tienen a los socialistas. Miren, ¿por qué? Porque se lo ganan, porque tiene 7 millones de migrantes salidos fuera del país y que están huyendo de las condiciones irrisorias y también crueles con las que estos socialistas se sostienen en el poder durante 24 años. ¡Miren! 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 Fíjense entonces, mis queridos amigos, que le tocó devolverse del desfile porque se encontraba ya muy juiciosito. Él iba con su señora la Siria, la primera combatiente de Venezuela, y al parecer tenía un grupo de desfile de mil ancianos, o sea, lo que llamamos colectivos, que hasta cierto punto estaban allí. Él levantaba la mano y entonces saludaba como si fuera reina de belleza, pero cuando se terminan los adeptos del señor Nicolás Maduro llega hasta un punto en que le dicen Maduro, ya saben ustedes, coño, ya saben, y entonces el hombre decide devolverse y más bien huir por los siete caminos como si se tratara de un demonio que fue rezado, santificado y, volvíamos decir también, exorcizado directamente en Venezuela. Mis queridos amigos, es parte de la información de Noticias y nos vemos en el siguiente video. Nos gustaría, por supuesto, leernos a cada uno en la zona de comentarios. Hasta pronto, mis queridos Super Patriotas.